Abuelitos, para el día de hoy, este es el ciclo de pago para el adulto mayor. Miércoles 2 de noviembre del año 2022 se estará pagando a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde las cédulas terminadas en 2 y 3. Para mañana jueves las cédulas terminadas en 4 y 5. El día viernes 4 de noviembre se estará pagando las cédulas terminadas en 6 y 7. El día sábado 5 de noviembre se estará pagando las cédulas terminadas en 8 y 9 y a partir del martes 8 de noviembre hasta el 16 del mismo mes los tígitos que no hayan podido cobrar.